las bolsas cotizan prácticamente planas aunque con ligeras caídas a media sesión de este martes y eso después de comenzar la sesión con subidas las los mercados lo intentan quieren subir pero de momento no pueden a pesar de las buenas perspectivas para esta temporada de resultados del segundo trimestre que empieza de forma no oficial este viernes con los resultados de wells fargo de city de jp morgan en eeuu en el caso del ibex 35 ahora mismo ligeras caídas ha sido el primero de los índices de europa que se ha dado la vuelta ligeras caídas como les decimos de alrededor del 0 3 por ciento y por debajo otra vez de los 10.500 puntos curiosamente hoy sí que se ha visto como las bolsas han empezado a girarse a medida que también se giraba el petróleo así que hoy sí que se ha visto ese paralelismo entre las bolsas y el petróleo ahora mismo el crudo está cayendo alrededor de un 0 8 por ciento y dentro del mercado español el ibex 35 técnicas reunidas y repsol son dos de las compañías que peor lo están haciendo junto a una entidad junto a bankia en el caso de repsol ayer publicó indicadores adelantados de producción para el segundo trimestre y fueron dice los analistas unas cifras débiles lo que también está penalizando en esta jornada a estas horas tenemos a los futuros americanos cotizando prácticamente planos con signo mixto a pesar de los escándalos que siguen acechando a donald trump en esta ocasión en a través de la figura de su hijo donald trump júnior y de esa supuesta reunión que mantuvo con un abogado ruso con información que era negativa relacionada con la candidata presidencial hillary clinton ya les decimos los futuros ahora mismo planos un día antes de que hable la presidenta de la reserva general janet jenner comparecerá ante el congreso y ante el senado mañana y pasado y sin duda estas palabras de jelen serán uno de los catalizadores de la semana junto a esos resultados que se publicarán el viernes por lo tanto ahora mismo las bolsas tranquilas en españa destacan las caídas en repsol bankia y técnicas reunidas el petróleo cayendo con descensos del 0 8 por ciento y como les decimos los futuros americanos también tranquilos planos y y y y Gracias por ver el video.